Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios, aunque quererte tanto, también me mata. Es el deseo en tu pelo, tu libertad, la que me muerde, es el deseo constante de amarte más. Ah, ¿qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Di lo bajito que me hace falta, di lo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa, quisiera repetir, los besos que nos damos uno por uno. Y es esta duda negra del corazón, que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor. Oh, ¿qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Di lo bajito que me hace falta. Di lo bajito que me hace falta, di lo bajito que me hace falta, di lo bajito que me hace falta. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Di lo bajito que me hace falta.